La verdad es que otra nueva oportunidad perdida, porque yo esperaba que la agenda del presidente tuviera que ver con las necesidades de todos los argentinos, de los bonaerenses, de los vecinos de Junín que nos están escuchando, que tienen que ver con la inflación, no mencionó ningún programa, ningún plan, ninguna medida concreta que vaya a llevar adelante para enfrentar eso, que tiene que ver con cambiar la ley de alquileres, hay muchísimos argentinos alquilando en todo el país a los que cada vez se les hace más difícil por las dificultades que plantea la ley actual y el gobierno no quiere tratarla, que planteara temas que tenían que ver con la educación, con la inseguridad, miren lo que pasó en Rosario esta mañana, ahora se hace mundial la noticia porque se trata de la familia de Antonella Rocuso, pero yo estuve la semana pasada en Rosario y llegué y había una chica muerta de 19 años, llevan más de 50 muertes desde que empezó el año, es un récord histórico y el presidente no mencionó la palabra inseguridad, ni una sola medida concreta para Santa Fe o para Córdoba o para el conurbano de la provincia donde la inseguridad se está incrementando, entonces la verdad que fue un discurso alejado, alejado de la realidad de los argentinos. Con respecto al narcotráfico, han presentado modificar la ley de seguridad anterior, ¿es cierto? Nosotros presentamos ya dos proyectos, uno que tiene que ver con la reforma del código penal que queremos que se trate y por supuesto también un cambio en la ley de defensa nacional y de seguridad interior. Nosotros creemos, en particular yo creo, que se necesita un despliegue mucho más amplio de fuerzas federales en los lugares donde el narcotráfico está avanzando, no solamente en las fronteras, por eso hay que darle participación a las fuerzas armadas para que puedan ir a las fronteras, sino también en las ciudades y si hay más fuerzas armadas en las fronteras, hay fuerzas de gendarmería, prefectura, fuerzas federales que quedan liberadas para poder ir a las ciudades donde el narcotráfico está creciendo más rápido. Claro, realmente un flagelo que no se le está dando la atención que merece. Esta mañana también había datos sobre el aumento de estos casos en la provincia de Córdoba y en otras zonas del país. ¿Hay ya una precandidatura por parte tuya a presidente? ¿Y qué apoyo tendría por parte del expresidente Macri? Yo no me lancé a ser candidata a nada. Creo que hoy justamente lo mismo que critico, trato de no hacerlo. El presidente ayer tuvo una agenda que no tenía nada que ver con los argentinos, a veces siento que la política también tiene una agenda en general cuando discute candidaturas que no tienen que ver con las necesidades de la gente. Y cuando se habla de casta y se habla de políticos y no se los valora, eso es responsabilidad nuestra. Entonces siento que hoy la prioridad de los argentinos no es saber si yo voy a ser candidata o no y hay tiempo para eso. Sí he recorrido todo el país, como recorrí la provincia cuando quise ser gobernadora y fui a los 135 distritos. Los junineses saben que me vieron más de una vez en su ciudad trabajando y escuchándolos y lo voy a seguir haciendo en todo el país. Creo que hay que prepararse, creo que hay que tener un plan concreto desde el primer día, creo que hay que hacer muchas cosas para lo que viene. Ahora, no es tiempo hoy de candidatura, sí de trabajar, mucho. Ahora, María Eugenia, si bien todavía falta para las elecciones, para las PASO y demás, bueno, ya hay algunos precandidatos dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Es por eso que hacíamos obviamente la consulta al respecto. Ayer, con el discurso del presidente, se agrietó más la Argentina. Yo creo, Fernando, que la grieta más importante hoy no es entre los políticos. La grieta es entre la política y la gente. Y es una grieta que se ha construido con razón, de la que somos responsables los dirigentes, por dos razones. La primera es porque muchos viven con privilegios que el resto de los vecinos no tienen. Un ejemplo es la jubilación de 6 millones de pesos de la vicepresidenta. Entonces, cuando un jubilado gana de mínima 70 mil pesos con el bono. Esos privilegios que se van construyendo hacen que la gente siente que la política vive mejor que ellos mismos. Y en segundo lugar, por la falta de respuestas. Porque si los rosarinos, para poner un ejemplo, ven que los matan todos los días y nadie hace nada, ¿cómo van a creer en la política? Y la única manera de salir de eso es con el ejemplo. Ayer el presidente no dio el ejemplo. Porque no dio una sola respuesta concreta a los problemas de la gente. Yo trato de hacer exactamente lo contrario. De a cada lugar que doy, voy a ir con una propuesta concreta sobre cómo resolver los problemas. Si tengo el cargo, desde el trabajo y la responsabilidad que el cargo me da. Y si no lo tengo, poniéndome a disposición de los que tienen el cargo para que lo hagan. Yo creo que hay que dejar de especular. Incluso con las elecciones de este año. Hay que ofrecer las respuestas concretas que tenemos para cada lugar y decirle a quienes gobiernan que las lleven adelante. Porque los argentinos no pueden esperar un día más para las soluciones que necesitan, para las respuestas concretas. En la medida que no lo hagamos, somos todos parte de lo mismo. De lo mismo que la gente rechaza. Recién hablábamos de las temperaturas, la sequía, lo que está sufriendo la zona más productiva del país donde estamos aquí en Junín. ¿Qué propuestas habría para poder paliar esta situación que nos va a traer también un problema económico? ¿Le va a traer al próximo gobierno un problema económico? Primero, hay dos modelos de país distintos. El modelo que propone el Frente de Todos es un modelo con aumento de retenciones, de las 125 para acá, es siempre más impuestos para el campo. Sin la infraestructura, sin que esa plata o esos impuestos vuelvan en ruta, vuelvan en seguridad rural, sin acciones concretas, en obras hidráulicas que mejoren la regulación del agua, tanto en tiempos de sequía como en tiempos de inundación. Eso es lo que el kirchnerismo nos ha propuesto en los últimos 20 años. Nosotros tenemos un camino distinto. Nosotros creemos que la Argentina sale con el campo. Y lo demostramos, lo demostré cuando era gobernadora haciendo 10.000 kilómetros de ruta, poniendo en valor las rutas, mejorando la seguridad rural, bajando el impuesto a ingresos brutos. Todo lo que pudimos bajar, lo bajamos, por supuesto, en una situación donde la provincia todavía tenía déficit. Pero el camino es por ahí. El camino es bajando impuestos, el camino es invirtiendo en infraestructura, el camino es no considerando al campo un enemigo. Porque después vienen las sequías, que los del campo y todos las conocemos muy bien, y yo he recorrido a muchos lugares del país, en Córdoba, en Santa Fe, y en la propia provincia de Buenos Aires, donde declaramos la emergencia en su momento. Y cuando viene la sequía, el kirchnerismo, que es socio en las ganancias, no es socio en las pérdidas. Y no está al lado del campo para bajarle los impuestos cuando más lo necesita. Eso hoy no se está haciendo. Y eso es lo que debería hacerse. La suspensión de embargos, por supuesto, la suspensión de juicios, por supuesto, pero también bajar impuestos a aquellos que han sido afectados por la sequía. María Eugenia, muchas gracias por este contacto. Seguramente vamos a tener tu presencia aquí en la ciudad durante este año, como precandidata, candidata o no, pero bueno, seguramente teniendo contacto con la gente. Acompañándonos como siempre. Muchas gracias, Fernando. Gracias.